¡Buenos días! Gracias por continuar con nosotros, pues está aquí el doctor Antonio Somarrida, él es diabetólogo y nos viene a hablar sobre la eliminación de la varice con microespuma. Bueno, pues este padecimiento de la varice, pues ya decíamos anteriormente muchas personas, como usted también ha explicado, de que no solo las mujeres lo padecen, sino también los varones. Pero bueno, él nos va a explicar un poco cómo eliminarla y en qué consiste esto con microespuma. Buenos días, doctor. Buenos días, Tarly. ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios. Bueno, pues como hemos dicho en otras ocasiones, el problema de varice se puede presentar tanto en mujeres como en hombres. Sí. Bueno, el 23% de la población en general, de los adultos, puede padecer de varice y un poco más las mujeres. La verdad es que la varice es una enfermedad que es muy molesta y que eventualmente puede causar complicaciones de que va a terminar en úlceras, en las piernas. Y en el caso de algunos pacientes con mayor vulnerabilidad, como por ejemplo los diabéticos, puede causar el pie diabético, que es muy peligroso debido a que puede ser amputado. De tal manera de que, a todas vistas, lo principal en todo esto es evitar, por medio de acciones preventivas, la aparición de varices y la aparición de úlceras, la aparición de trombosis. Entonces, ¿cómo se puede evitar esto? Bueno, en primer lugar, pues, haciendo ejercicio. Para las personas que tienen una vida sedentaria, lo más recomendable es hacer caminatas. Para personas que trabajan de pie todo el día o sentadas todo el día, es importante que utilicen medias compresivas para varices. De esa manera van a estimular la circulación y van a evitar de que queden bolsas de venas con sangre almacenada que pueden causar una trombosis. Ahora, las varices se pueden eliminar, sí se pueden eliminar y existen muchas técnicas. Una de ellas, y es una de las más populares a nivel mundial, es la inyección de las varices, ya sea como telagiectasia o como vénulas, mediante un dispositivo de inyecciones que se forma con un compuesto que se llama polidocanol. El polidocanol es un compuesto que se encarga de irritar la pared de la vena y lo que hace es colapsarla. Es decir, la vena que está afectada, que ya no funciona, que ya sus válvulas ya no sirven para poder llevar la sangre hacia el corazón, que se convierte en una varice que se pone dilatada y que eventualmente puede romperse incluso, esa varice lo que hacemos es, al inyectarla, es colapsarla, es decir, es cerrarla. Entre comillas se dice sellarla, pero realmente no es un sello, pues, porque no es una tubería muy corriente, sino que está vivo. Sino que entonces al irritar la pared se inflama y esto se colapsa, se cierra para evitar de que siga creciendo y para evitar de que se rompa y para también evitar de que se dé almacenamiento de sangre que puedan provocar una trombosis. Eso es algo sumamente sencillo siempre y cuando se utilicen las técnicas correctas. En primer lugar, lo que hay que hacer es un ultrasonido para saber cuál es la varice, es decir, cuál es el tubito que está dañado, ¿verdad? Para no tocar lo que ya, lo que sí es tan bueno. Y esto se hace en una consulta ultrasonográfica y luego, en una posterior sesión, se puede hacer la eliminación de la varice mediante esa técnica. Ah, pero en este caso, digamos, esto, la microespuma, o para la eliminación de esto, pues, digamos, ¿en qué consiste? ¿Cuál es ese procedimiento? Sí, la microespuma consiste en que anteriormente, hace varios años, digamos unos 30 años, se utilizaban líquidos irritantes, que en este caso podría ser un poliocanol, pero ahora se ha visto que la espuma tiene mayor capacidad para poder colapsar la vena, tiene mayor alcance y un desplazamiento mejor de la sangre que se encuentra dentro de la varice. Entonces, esa microespuma la hacemos nosotros mediante una técnica que se llama técnica de Tesari, que se utilizan dos jeringas con una llave de tres vías y entonces se utiliza aire, ¿verdad? Porque el aire, aire y solución salina, el poliocanol, y al hacer la técnica de Tesari, se forma una espuma. Una espuma que es una espuma blanca, espesa, que al inyectarla en la vena lo que hace es cerrar la varice, ¿verdad? Eso se puede utilizar tanto en telangiectasia o venas en arañas, como venas un poco mayores, ¿verdad? Incluso cuando se trata de venas grandes, superficiales, como por ejemplo la vena safena mayor, que es una vena que recorre desde el pie a lo largo de toda la pierna, la parte interna, hasta llegar aquí a la ingle. Esa vena es una vena superficial que puede tener varice, es decir, se puede volver varicosa, y esa vena, toda ella se puede inyectar y clausurar, por decirlo así, desde la pierna hasta la ingle. Antes, la única solución existente era que sea una safenectomía o una cirugía bastante cruenta, pero ahora bien se puede colapsar, dependiendo del diámetro que tenga la safena mayor, desde la pierna hasta el muslo. O sea que nos estamos evitando un procedimiento un poco más invasivo, con un procedimiento sencillo guiado por ultrasonido. Doctor, pero en este caso, digamos, esto se aplica a través de algún diagnóstico, o la mujer o el varón que está teniendo este problema de varice llega y dice, necesito que me haga este procedimiento. Muy buena pregunta, porque muchas veces me escriben y me dicen, mire doctor, yo quiero llegar a la clínica para que me quite la... Entonces, no, la verdad es que todo tiene una lógica, un procedimiento, en el cual si una señora o una muchacha se comienza a verla, de que sus piernitas tienen arañitas, lo ideal es que asistan a la consulta, donde se le va a realizar un examen médico, y con unos aparatitos, por ejemplo, con transiluminación, se va a determinar si es solamente ese pedacito, o eso se deriva de otra problemática más interna, y se puede hacer ultrasonido. Entonces, una vez que ya hemos detectado cuál es nuestra meta, cuál es la vena que está haciendo la problemática, ya sea problemática estética de que se la dé, o problemática sintomatológica de que le duele, le arde, le pica, y que en la noche no sabe dónde poner las piernas, porque son piernas inquietas, ¿no? O pesadez, sobre todo, al final del día de las piernas, entonces, una vez que hemos localizado dónde está la problemática, decidimos si hay que inyectarla, si hay que ponerle láser, o hay que hacer flevectomía. Es decir, como le digo yo, la microespuma es apenas una de las técnicas que es muy utilizada, que es menos invasiva, y que soluciona muchísimos problemas de las varices. Doctor, una vez, digamos, que se le haya hecho el procedimiento con esto de las microespumas a la persona, ¿cómo es ese proceso de recuperación? Muy bien, la ventaja que tienen todos estos nuevos procedimientos es de que son ambulatorios. ¿Qué significa eso? Que usted llega a la consulta, ya hemos programado que se le van a eliminar una cantidad X de varices de una piernita, ese día usualmente lo mandamos a reposo, pero el día siguiente ya va a trabajar. Es decir, es algo que es normal. Yo, de hecho, muchas veces, algunos colegas y familiares, pues de hecho, se les elimina la paricía en la mañana y continúan trabajando, dando consulta y todo. ¿Verdad? Algunas personas son más susceptibles y preferimos entonces que mejor que descansen ese día. Pero la idea es de que de inmediato se tiene que reintegrar al movimiento, a la vida cotidiana, a su trabajo. Esa es la ventaja que tenemos. Antes, la cirugía había que programarla, había que llegar al hospital, internarse, pasar varios días dentro del hospital y después de eso, varios días en la casa de reposo. Ahora no. La idea nuestra, en la actualidad, es de que el paciente tiene que actuar rápidamente al día siguiente, estar en actividad física para evitar las trombosis y todo. Y entonces eso les facilita a ellos porque es fácil decir, bueno, voy a pedir permiso, qué sé yo, un viernes para hacerme el procedimiento y el lunes estoy trabajando perfectamente. Esa es la idea. Ahora, ¿hay complicaciones? Sí, hay algunas complicaciones que son que hay que decirse a los pacientes. Yo les digo, mire, lo que puede suceder aquí es de que en la parte de la venita que inyectamos se les puede endurecer, porque escleroterapia significa endurecer, se va a endurecer a razón de entre una semana y 15 días, se puede poner durito y doloroso, pero como tenemos una consulta de control, entonces ahí nosotros lo liberamos de ese coagulito que exista. Pues la idea es no dejarse pasar eso a venas más grandes o, en otras cosas, no dejarse pasar a úlceras porque luego es muy difícil de curar. Bueno, doctor, ¿qué recomendaciones entonces usted le da a estas personas que están pasando por este problema, pues de la páricea? Definitivamente no dejarlo pasar porque las complicaciones de la páricea luego nos cuestan mucho trabajo, mucho dinero, mucho esfuerzo. Por lo tanto, lo ideal es que apenas ustedes se sientan en un malestar, pesadillas en las piernas, edema, es decir, hinchazón de los piecitos, que ya se comienzan a ver venitas o comienzan a sentir dolor, picazón, asistir a la consulta médica. Bueno, doctor, ¿y dónde lo pueden localizar? Estamos en Clínica Cardiológica del Valle, Juntal Residencial Lomas del Valle, de la entrada a una cuadra al sur, es facilito, y nos pueden chatear al WhatsApp 888-23-386, 888-23-386. Bueno, muchísimas gracias, nosotras nos vamos a otra pausa comercial. Reconocimientos, denuncias, quejas y sugerencias, envíelas a Canal 12, Programa Buenos Días, Nicaragua, Residencial Bolonia, o llámanos a los teléfonos 2266-0691, 2266-9983, 2266-9984. Escríbanos a nuestro correo electrónico, canal12 arroba canal12 punto com punto ni, redes sociales, Facebook Noticias 12 Nicaragua, YouTube, Canal 12 Nicaragua, Twitter, arroba canal12nic, visita nuestro sitio web, www.canal12.com.ni. Gracias.